253 páginas. Esto es una tarde, vaya. O sea, esto es una tarde de leer. Es una tarde de estar sentado en el sofá leyendo. Está bien. Es que hacer esquirla en dos semanas me parece una locura, tío. ¿Sabes? Entonces yo creo que en una semanita no lo hacemos. Fácil. Luego ya iremos a... Luego ya iremos a unas 100, 150 páginas por semana para poder hacer ritmos. Es que si no va a ser muy largo. Yo he ido lento, pues ya. Es lo que hay, lo siento. Es que si no, no lo hacemos nunca. O sea, si le dedico dos semanas a esquirla, para el ritmo de la guerra nos vamos a tirar... Es que nos vamos a tirar cuatro putos meses o algo así. Es una locura. Ritmos sí, es que son 1.400 o por ahí. Es que es muchísimo. Entonces, poneos ya a leerlo, tío. Los que leáis lento y os queráis leer esquirla, empezad ya. Si queréis. ¿Vale? ¿Vale?